Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy sus amigos de La Niquereña nuevamente haciéndoles un video más hablándoles sobre las cápsulas de chupapanza. Muy importante mencionarles tres pasos a seguir. Primero que nada decirles los ingredientes, segundo los beneficios y tercero la forma de uso. Es muy importante mencionárselas, así que vamos a empezar con los ingredientes. Nuestras cápsulas de chupapanza 100% original contienen semilla de Brasil, alcachofa, jengibre, canela, tejocote, entre otros. Como ya sabemos todos estos ingredientes nos ayudan a bajar de peso, ahora imagínense todos en una sola cápsula. Nos van a ayudar muchísimo a eliminar la flacidez, nos van a ayudar también a eliminar el vientre bajo y a bajar de peso. Recuerden que es muy importante tomarla después del desayuno, tomar una cápsula. El bote contiene 30 cápsulas, así que tenemos un tratamiento completo para un mes. Recuerden que estamos en Houston, Texas. Hacemos envíos completamente gratis a todo Estados Unidos y Portugal. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.